Otra cumbre de la Unión Europea con un único tema en la agenda. Los líderes europeos se reúnen este jueves en Francia para discutir el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, en particular el refuerzo de la defensa en el bloque y la política energética. Lo harán durante dos días en Versalles, a las afueras de París. Y Emmanuel Macron, el presidente francés, aquí lo vemos en un encuentro con su homólogo holandés, Marc Rute, volverá a concentrar las miradas. Francia quiere consensuar entre los 27 una fecha para cerrar el grifo de las importaciones de gas ruso y objetivos de reducción de esa dependencia cuanto antes. La Comisión Europea ha propuesto un plan para disminuir en dos tercios las compras de gas ruso. Pues sí, los líderes europeos se reúnen hoy en Versalles para discutir los desafíos de esta guerra, así como el pedido de Ucrania de sumarse de inmediato al bloque, María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué se espera de este encuentro, María? Sí, Ana, pues no se esperan grandes conclusiones porque se trata de una cita informal. De hecho, estaba programada desde hacía meses para que los líderes tratasen la recuperación económica post-pandemia, pero el regreso de la guerra a Europa ha monopolizado toda la agenda, calendario y la energía de los europeos. Sí que será una cita muy importante a nivel simbólico y político porque va a poner a prueba la unidad de la Unión Europea. Los 27 estados europeos llegan a esta cita en París muy divididos en torno a cuestiones fundamentales, como es esa adhesión express de Ucrania al bloque comunitario. Tampoco hay consenso en torno a enviar cazas de combate a Ucrania y también hay muchas divisiones sobre si seguir o no esos pasos de Estados Unidos y del Reino Unido y decretar el boicot energético a Rusia. Se espera, eso sí, que se adopten formalmente el cuarto paquete de sanciones en tan solo 14 días. Son ya, Ana, más de 800 las personalidades rusas sancionadas, castigadas por la Unión Europea en el marco de la invasión y la agresión a Ucrania y también se espera una declaración de intenciones de la Unión Europea para aumentar su gasto en seguridad y defensa y para reducir de forma gradual su dependencia del gas y del petróleo ruso. María, a pesar de las divisiones que me comentas, lo cierto es que vemos a una Europa unida, por lo menos en cuestiones básicas. De acuerdo con un borrador de esa declaración de la cumbre, los líderes del bloque señalan que la agresión de Rusia a Ucrania constituye un cambio tectónico en la historia de Europa. Dime qué significa esto y qué más puede hacer Europa. Ya lo mencionabas brevemente con más sanciones. Sí, mira, Ana, así lo resumía. Hace tan solo unas horas, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, cuando me despertaron hace ahora 14 días a las 5 de la mañana y me dijeron que estaban bombardeando Ucrania, supe que estábamos pasando una página de la historia, que estábamos entrando en una nueva era, porque aquí la sensación en la capital comunitaria es que las intenciones de Putin van mucho más allá del Donbass y de Ucrania. Pasan por poner patas arriba todos los pilares del derecho internacional y del orden global creado desde la Segunda Guerra Mundial. También creen que quiere alterar toda la arquitectura de seguridad europea y temen que una causa colateral de esta invasión a Ucrania también será el desmantelamiento democrático de la propia Rusia. Acabamos de saber que el país se ha salido del Consejo de Europa, que es el organismo que vela por el respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos en todo el continente. En este contexto, la Unión Europea lo que va a hacer es seguir imponiendo sanciones de forma gradual, porque dice que va a poner toda la presión hasta que la guerra termine. Pero también saben que la única forma de que esta guerra termine es a través de los cauces diplomáticos, por eso insisten en mantener vivas las negociaciones directas e incondicionales, dicen, entre Moscú y Kiev, pero eso sí, piden hacerlo bajo el abrigo, bajo el amparo de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por todo esto, María. Gracias. Un placer, Ana. Gracias. Gracias.